Si usted visita la Feria Tlaxcala 2016, tiene que pasar por el Horno Grande, que se encuentra en la zona de restaurantes del recinto ferial, en donde tauneros de San Juan Totolac elaboran todos los días el tradicional pan de fiesta. Federico Torres Coatepozzo mencionó que este alimento se realiza de manera artesanal. Es un pan artesanal, por eso es que desde el nombre de la organización lo dice, somos los artesanos del pan de fiesta de San Juan Totolac, porque se elabora de manera artesanal todavía, no utilizamos las menos máquinas posibles, todo es a mano, se amasa a mano, se elabora a mano, se hornea como ven en hornos de adobe, de adobe o de ladrillo, y bueno pues esto le da un plus al pan, porque aún cuando se elabora de esta manera tiene un periodo de vida más largo, un periodo de caducación más largo. Regularmente un pan de tienda, de un día para otro ya está durito, este pan le dura 15 días sin ningún problema. Por diferentes áreas de la feria encontrará guacales en donde 40 panaderos expenden el pan con más de 10 variedades, para mantenerlos frescos y así conservar el sabor que los identifica. El pan de fiesta se ha convertido en un bocadillo típico, que lo puede acompañar con helado, mole, café o degustarlo solo. Hay infinidad de sabores y de los que se pueda imaginar, de pistache, de nuez, de cajeta, de crema pastelera, de nata, de huevo, el tradicional de huevo, el pan, el original, el pan natural y de todos los sabores, además de que también lo combinamos con alimentos, por decir quién no conoce el pan de fiesta con helado o con mole, muy versátil. El pan que se elabora en Totolac tiene años de tradición y una forma particular de elaborarlo, para el gusto de las familias y visitantes de la edición número 54 de la feria. A su visita a la Feria Tlaxcala 2016 encontrará el arraigo de tradiciones en su gastronomía artesanal, como es el pan de fiesta. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.